Marcos Ginoukyou deslumbra en su ascenso profesional tras su victoria en Gran Hermano, recibiendo una lluvia de propuestas laborales y asegurando un contrato con una prestigiosa empresa para dar sus primeros pasos en el fascinante mundo artístico. Sin embargo, lo que acaba de ser revelado sobre su próximo proyecto ha generado un auténtico revuelo y ha dejado a todos expectantes. La noticia se propagó como un incendio a través de la cuenta del Ejército de Lam, quienes fueron los primeros en dar a conocer la intrigante novedad sobre el ganador del aclamado reality show. En su mensaje, dejaron entrever que Marcos se encuentra en estrecha colaboración con la reconocida Chris Morena, ambos buscando un rol para la esperada producción Margarita por HBO, que vendría a ser la tan ansiada secuela de la inolvidable y exitosa serie Floricienta. La mera mención del nombre de Chris Morena despierta instantáneamente la atención y la emoción en los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Su talento y visión creativa han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y la perspectiva de una secuela de Floricienta ha generado una ola de especulaciones y rumores que se propagan como un torbellino. Los nombres de los posibles integrantes del elenco comenzaron a surgir, alimentando aún más la especulación y el entusiasmo entre los fanáticos. Se dice que Graciela Estefani e Isabel Macedo, quienes interpretaron magistralmente a las villanas en la trama original, estarían de regreso, añadiendo un toque de intriga y suspenso a la historia. Además, se sumarían talentosos actores y actrices como Mary del Cerro y Martin Seifold para completar un reparto de ensueño. Pero hay algo más. Se ha revelado que la mayoría del elenco estará compuesto por jóvenes actores provenientes de Otro Mundo, la prestigiosa escuela de artistas fundada por la misma Chris Morena. Esto significa que se dará la oportunidad a nuevos talentos de brillar y deleitar al público con su interpretación, promoviendo así una renovación en el mundo de la actuación. La expectativa es palpable. Los seguidores de la serie original, así como los admiradores del carisma y talento de Marcos Ginoukyou, están ávidos de más detalles sobre esta emocionante secuela. Se preguntan cómo evolucionará la historia, qué nuevos giros y sorpresas les aguardan y cómo los personajes que tanto amaron en el pasado se reinventarán en esta nueva entrega. La magia de Floricienta ha trascendido el tiempo y sigue cautivando a las audiencias hasta el día de hoy. La combinación de música, romance y una trama encantadora que toca los corazones de todos, sin importar la edad, es lo que ha mantenido viva la llama de esta inolvidable serie. Ahora, con la promesa de una secuela, se espera que esa llama se avive aún más, generando un impacto profundo en los corazones y las mentes de los televidentes. El mundo artístico es un universo de infinitas posibilidades y Marcos Ginoukyou está a punto de adentrarse en un nuevo capítulo de su carrera. Su incursión en Margarita por HBO puede ser el trampolín que lo catapulte hacia la fama internacional y lo consagre como un actor versátil y talentoso. Estamos a la espera de presenciar su crecimiento y evolución en esta nueva aventura, ansiosos por ver cómo se desenvolverá en un proyecto tan esperado y lleno de expectativas. El futuro de Marcos Ginoukyou luce prometedor y lleno de emociones. Su inquebrantable pasión por la actuación y su dedicación incansable a perfeccionar su arte han dado frutos y han abierto las puertas a un sinfín de oportunidades. Ahora, junto a Cris Morena y el equipo de Margarita por HBO, se dispone a conquistar nuevos horizontes y a cautivar a una audiencia global con su talento deslumbrante. El éxito de Floricienta dejó una huella imborrable en la historia de la televisión y su secuela promete ser un fenómeno sin precedentes. El regreso de personajes queridos, la introducción de nuevos talentos y la visión inigualable de Cris Morena aseguran que esta nueva entrega capturará los corazones de todos aquellos que alguna vez se dejaron envolver por la magia de la primera temporada.